Salveo, 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 salveo Vamos Diego Salveo, Salveo, salveo Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, Colo, Colo! ¡Vamos, Colo, Colo! ¡Vamos, Colo, Colo! ¡Vamos, 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 Colo ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, presidente! ¡Bravo! 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 ...cuarto técnico, estudiante del club, ya que comence de Brasil, fallecieron en una siguiente era de Colombia. Hoy queremos reunirnos un pequeño homenaje, estimando también la memoria de la historia de África de la turista, Daniela Figueroa. ¡Apártela, Liela! ¡Apártela, Liela! ¡Apártela, Lídera! ¡Apártela, Lídera! ¡Apártela, Lídera!